Música ¿Pero por qué tú te entregas? ¿Pero por qué tú te entregas? ¿Tú no puedes explicar cómo lo ofreste? Nosotros estamos aquí porque el señor Ángel Salazar estuvo inconveniente con un reconocido delincuente de la comunidad de Lleguiza, apodado el nombre Ramoncito Nosotros vinimos en apoyo a Ángel Salazar, un agricultor No vinimos a entregar a nadie porque a él no lo habían citado sino vinimos a presentarlo La orden judicial llegó ayer, creo Nosotros le queremos hacer saber a todos y a San Francisco de Macorí que nosotros estamos defendiendo lo que es un agricultor, un trabajador un presidente de junta de vecinos por más de 10 años un hombre siempre apegado a los grupos un hombre muy religioso que tuvo un inconveniente con ese... ¿Qué tipo de inconveniente? Se armó un forcejo con un arma de fuego y se le pegó un tiro al delincuente ¿En qué circunstancia? ¿Una discusión? Una discusión, siempre él está en la fin... pero no se sabe por qué fue la discusión yo no estaba si no es... el arma de fuego no era de él según lo que tengo entendido entonces nosotros, la comunidad de la Yagüiza la comunidad de los cacaos, de los algodones estamos aquí en representación presentando a lo que es el señor Ángel Salazar un hombre bueno, un agricultor, un hombre de trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!